En 3, 2, 1, ¡Escuela! Obviamente que tú dices la verdad, yo en la escuela yo te juro que siempre voy a reprobar, siempre era el marginado, comenzaba a reprobar, se le a la calle y convence que todo es habilidad, todo es habilidad, oye no eres de barrio, te voy a ganar con mi diccionario, en tu cara hay chibolos y sicarios, pero eso no te va a dar un futuro universitario. Claro, claro, maldito huevón, y tampoco una buena escuela que paga mi lucas al mes, te da educación, obviamente con censura, acuérdate, yo soy demasiado lenguaje pa' tu literatura, pa' mi literatura, pero en la escuela son pendejos, te enseñan a decir ticturas, te voy a ganar, eso pa' ti es por las curas, te ponían en kinder porque en primaria no duras. No, 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 no te dicen así cuando vas a hacer rap, en la escuela siempre te comienzan a formar, pa' la izquierda y la derecha comienzas a caminar, la escuela te sirve para que sepas qué pensar. Bueno, tú sabes de la escuela, o me la pelas, te voy a ganar, relación con mi tutela, en mi escuela los profesores eran malos y en la marca de mi mano tengo que ponía la regla. El instrumental, que mala escuela, concha sus mares, no te enseñaron a pronunciar, que eso lo comienzan a demostrar, maldito huevón, el último del salón, máximo en la profesión. ¡Tiempo! Fantástico, hermanos y jurados tienen derecho a una sola réplica, una sola réplica, jurado en... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa a ver, se los fuerte aplausos para Zeta!